Música 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 La 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 la. Van a down. De night. Todos los matemáticos. Todos los patentes. Oh, je. Todos los patentes. Hoy, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vanada! 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 ¡Nezame, cometa, amada! ¡Vanada! ¡Cover! ¡Sifilis! ¡Vanada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esperanza, sem ação, sem luta, é o mesmo que ter fé. É esperar apaticamente com que um ídolo ou um deus venha e faça as coisas acontecerem por você. É o nome desse som, esperança com luta. Espero com luto. É o nome desse som, esperança com luta. É o nome desse som, esperança com luta. É o nome desse som, esperança com luta. Mas, por favor, tem uma das leis, esperança com luta. É o nome desse som, esperança com luta. É o nome desse som, esperança com luta. el descanso y desgracia a las principales atracciones, donde se llama el espectáculo del circo de desgracia social. ¿Quién la TV llama de cidadón? ¿O imbécil que manipula con su mediocridad? Ahí, donde ese som se llama idiota civitano, cidadón idiota. ¿解叫 mi mi bió? ¿O imbécil que manipula con su mediocridad? ¿Siguro que escuchaba con su mediocridad? Sua queixa para mí soa a conformismo, pare de só se queixar, mi hermano, y va a hacer alguna cosa. La potencia de la senfina, o potencial del infinito. Lucha, lucha, lucha. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!